¿Qué pedo cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wef de Juegos Y este es su noticiero semanal, el que más quieren, ¿cómo no? Sí, 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 ¿cómo no? ¡Claro que sí! En este noticiero vamos a ver cosas como DLC del Resident Evil 2 Las chivas en el mundo de los eSports Terry Crews saliendo en más juegos que no son Crackdown 3 Y los comerciales de Old Spice Y la posibilidad de que Overwatch sea gratis para siempre Así que pues nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con Resident Evil 2 Y este es sobre su DLC Capcom desde el inicio dijo que estaban pensando en tener cosas de DLC para el juego Pues que les gustó mucho como quedó Y pues querían agregar más modos que no les dieron tiempo de poner Pero todos sabemos que Capcom casi siempre cobra por todas las cosas Y saca como 10 ediciones de cada juego para meterle más barro Y para sacar más barro de todo lo que hacen Pero esta ocasión fue diferente Bravo Capcom, bravo Estás aprendiendo de los mejores Que son los que no cobran por el DLC En esta ocasión Capcom no cobró nada por el DLC Y no va a cobrar nada por el DLC El primer pack de DLC por así decirlo Son unos atuendos especiales para Leon y para Claire Los cuales se van a enfocar en un aspecto retro de los personajes así poligonal De la primera entrega del juego en 1998 Esto se va a ver muy cagado junto con los gráficos hiper realistas de ahora Y me va a gustar mucho jugar con ellos como están ahorita El segundo DLC tiene por nombre The Ghost Survivors Y van a ser historias aparte de la historia principal En las cuales vas a controlar a Robert Kendo El dueño de las armas del inicio Y a Katherine Warren Y a otros como 5 personajes que no han dicho quienes son Pero se especula que sean personajes que conoces a lo largo de la historia Pero no tienes la oportunidad de jugar con ellos O ver más allá de su trama Esto es para conocer un poquito más Y tener un universo más unificado en este juego La verdad es que este juego está muy chingón Muchas gracias Capcom Por darnos la oportunidad de jugar con estos personajes Y tener este DLC gratuito Sigue así en tu vida Vales mil La siguiente hablando ya de Resident Es la serie que se está planeando para Resident Evil en Netflix Sabemos que a Netflix le gusta mucho hacer cosas con el mame Y el mame ahorita está durísimo con este juego Así que ya anunciaron que van a ser una serie de Netflix original De la saga de Resident Evil Netflix ha hecho abominaciones como la película de Death Note La película de Full Metal Alchemist Brotherhood Que más ha hecho mal Ha hecho bien una animación de Castlevania Pero pues es anime Y pues otras cosas que ha hecho más o menos Otras bien Ya está haciendo la de The Witcher Todavía no sale Así que no podemos criticarla Ni decir que está buena Pero especulamos que puede estar muy buena esta serie Lo que a mí no me gustó tanto Es que contrataron al director De las películas de Resident Evil Pues la saga de películas En las que sale Mila Mila Javavich Mila Javavich Y pues estas películas son mierda La verdad es que a mí no me gusta nada Lo que ellos dicen es que van a ser la serie enfocada A los acontecimientos del videojuego Nada más Esto estaría muy interesante Y me gustaría mucho que hicieran Un poco como Digámoslo así como La de Agents of S.H.I.E.L.D. Que es como Una perspectiva que te gustaría ver De las historias De otros personajes Es decir Si hicieran como lo de Robert Kendo O capítulos especiales de ellos Pero también obviamente que saliera Leon Chris Claire Todos los que nos gustan Jill Pues estaría bastante bien Me gustaría mucho que lo hicieran Espero que lo hagan bien Toda mi suerte para ustedes Netflix La siguiente noticia Tiene que ver con GameStop Y esta es que GameStop quedó mal con sus compradores Ellos subestimaron las consolas que iban a vender De Playstation 4 Pro edición de Kingdom Hearts 3 Entonces pues pusieron una cantidad mayor de consolas Que se podían precomprar De las que en realidad tenían Esto fue un problema al final Porque muchísima gente apartó de esta consola Fue un éxito de ventas Y entonces Digámoslo así Que como el Del 100% El 20% Se quedó sin consola Es decir Tenían solamente El 80% de oferta Para la demanda que tuvieron Entonces Lo que ellos hicieron Fue cancelarle las preventas A todas estas personas Y les van a dar un certificado De regalo de 25 dólares No me chingues Es una mierda 25 dólares la neta Por haberte Cancelado una preventa De una consola Que querías tanto O sea neta Si te compras esa consola Es porque Es muy fan De hueso colorado De la franquicia Y pues si te hacen esta mamada Yo me imputaría más 25 dólares no valen mi impute Iría a matar Entonces ustedes Que piensan Está mal que hagan estas prácticas Las empresas Que subestimen lo que tienen Yo digo que deberían De tener más cuidado Con estas cosas Porque a mi ya me han pasado Cosas así en el pasado Y llore En noticias de Nintendo Detective Pikachu Tiene pensado Hacer una secuela ya Así es Está en etapa De preproducción Muy 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 temprana Pero están diciendo Que según Si la van a armar También Que van a sacar La 2 Ya así seguro Entonces pues esperemos A ver que tal está A mi la neta Si se me antoja Ver mucho esta película Yo creo que va a estar buena Muchos la critican Demasiado para mi gusto Todavía ni vemos tantas cosas Por los modelos De los Pokémon A mi me parece Que están muy bien hechos La verdad O sea No creo que sea fácil Hacer un Pokémon En la vida real Pero no sé Si esté tan buena Como para hacer la secuela Entonces espero Que esté bastante Bastante buena Como para tener secuela Y si no Que no hagan secuela Por favor enfoquense En otras cosas También hablando Un poco sobre esto Ya dijeron Los altos manos De Nintendo Que tienen planeado Hacer películas Dos películas más De Pokémon Aparte de Detective Pikachu Y una está basada En los hechos del juego Como tal Entonces me gustaría Mucho verla Estaría muy 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 padre Ver una película De los hechos del juego Espero con ansias Esta película Y también la de Detective Pikachu Ya que estamos hablando De Nintendo Vamos a entrar un poco A los temas De Metroid Prime 4 Es que Shinya Takahashi El desarrollador principal Y promotor De este juego Salió a dar un anuncio Apenas De por qué no han dicho Nada Y a pedir perdón De por qué no han dicho Nada sobre el juego A mí me gusta mucho Que hagan este tipo de cosas Porque prefiero Que me avisen Por qué están haciendo Las cosas mal O por qué se están tardando O lo que sea A que me dejen así pensando Pues ya no lo van a sacar O ya lo cancelaron O qué pedo O sea Mínimo que te avisen Más o menos así Pues de cuates Literal O sea Oye la neta es que Él dijo lo siguiente Para que entiendan Lo que va a decir Él dijo Oigan la neta es que No nos estaba creando El juego como queríamos Creemos que Metroid Prime 4 Es un juego que merece Tener gloria Y estar muy 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 cabrón Entonces La verdad Pues preferimos Reiniciar todo el proceso Despedir a la desarrolladora Que estaba con nosotros Que se cree Se rumora Que era Bandai Namco Y hacerlo junto Con Retro Studios Que es los que hicieron Metroid Prime 1, 2 y 3 Entonces Todos están felices Por esta declaración De Nintendo Yo también estoy muy feliz Prefiero que esté Muy 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 bueno El juego Y que se tarde tiempo A que salga malo Y pues Todos se decepcionen Entonces Muchas gracias Por hacer este tipo de prácticas Aprendan De más compañías De ellos No saquen juegos mierda O juegos incompletos Saquen joyas Joyas Que van a tener El valor De un buen juego Para toda la vida La siguiente noticia Es un poquito rápida Es sobre John Force Y su beta Todos la criticaron Porque en el segundo Y el tercer día De la beta Que acaba de pasar Hace como una semana Exactamente Hubo muchos errores Del online Y se cancelaron Los horarios Es decir Estas betas Se están manejando Por horarios Hay tres horarios Para la beta Y dos de los tres Se cancelaron Por errores De la compañía Está bien O sea De hecho Estas betas Se hacen para que No existan Esos errores Cuando salga de juego Y yo estoy totalmente De acuerdo Con esa práctica La criticaron Mucho por eso Ahorita ya anunciaron El siguiente periodo De pruebas Y ahorita Todos se están quejando Porque los horarios Están horribles En Estados Unidos O sea Aquí en México No está tan mal Solo hay uno Que si está horroroso El horario Pero pues Dos de tres Están bien Entonces En esta beta Va a tener lugar El 28 de enero El 29 de enero Y el 2 de febrero El 29 de enero Estoy seguro Que muy pocos La van a jugar Porque todos vamos a estar Viciados con Kingdom Hearts 3 Así que Pues no esperen Mucha gente De los otros dos días Espero jugar uno Con ustedes O mínimo que vean Más o menos Que pedo Si les gusta Vas a poder controlar A 11 personajes diferentes Dentro de los que están nuevos El único que vi diferente Si mal no recuerdo De los demás Es solamente Kenshin Pero está padre Recordemos que Este juego va a estar muy bueno Va a tener un personaje De Dragon Quest también Lo vamos a tener aquí Va a salir en febrero Me gusta mucho el anime Está de huevos La siguiente noticia Tiene que ver Con las chivas Del Guadalajara Y es que como ya vieron Que no la están armando En el fútbol real Hicieron su propio equipo De eSports Esto ya se sabía Se sabía que tenían Su equipo de eSports Del FIFA 19 O bueno Del FIFA en general Y pues lo habían anunciado Así muy mamonzón Y todo Y ahorita acaban de anunciar Su nuevo equipo Exclusivo De Clash Clash Su nuevo equipo Su nuevo equipo Exclusivo De Clash Royale Esto lo hicieron En un anuncio En el estadio Acron Ahí de las chivas De Guadalajara Con los miembros Del equipo Vestidos así Con el uniforme La chingada Corriendo Así No mames Hacia un cofre Lo anunciaron Bastante mamonzón Así cagado Y pues felicidades Me gusta mucho ver Que los eSports Se están convirtiendo En algo tan importante Como para que clubes De fútbol real O el deporte Los estén agarrando Para O sea La figura del club Para tener su club De eSports Entonces esperemos Que más personas Opten por esta opción Más clubes Más cosas así Sucedan en la vida En la siguiente noticia Es que tiene que ver Con Terry Crews Es que un desarrollador De Mortal Kombat Compartió una imagen De Jax Con la cara de Terry Crews Y dijo que estaría Muy cagado que estuviera Algo que Terry Crews Obviamente respondió Jalo, 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 jalo Porque Terry Crews Si saben muchas cosas De Terry Crews Es que le mama Estar en juegos Y le mama Ser como un icono Cuando salió lo de Doomfist Terry Crews Quería ser Doomfist Hasta visitó Las oficinas de Blizzard Ahí para salir Pero no lo aceptaron Al final Saben que va a salir En Crackdown 3 Y ahorita Él ya dijo Que está más que dispuesto Para hacer El nuevo modelo De Jax Tanto facial Como de voz Entonces pues esperemos Que este La neta Estaría muy cagado Ojalá metan Una referencia De Old Spice Al siguiente Tiene que ver Con No More Heroes 3 Y es que No More Heroes 3 Está a punto De ser anunciado Así es El productor De esta serie Goichi Suda Dijo hace mucho tiempo Bueno no hace mucho En 2017 Cuando se anunció Torres Strikes Again Dijo que si le iba Muy bien A este spin off De la serie Era muy Muy posible Que hicieran Un No More Heroes 3 Yo creo que Si es muy posible Que lo hagan Yo creo que Ya está en desarrollo Este rumor surgió Porque Él dijo Que tenía Dos proyectos Que anunciar En la E3 De 2019 Uno estoy seguro Que es el DLC De Travis Strikes Again Porque él ya lo había mencionado Y el segundo Es No More Heroes 3 Ojalá ya lo saquen Ya que ya salga No More Heroes Es uno de mis juegos preferidos Me acuerdo que me eché Los dos primeros Así como en Dos semanas Porque estaba Muy 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 Viciado con ellos Está muy chingón La neta Me gusta mucho No More Heroes Espero que salga Gracias La siguiente Tiene que ver con Overwatch y su muerte En el mercado comercial Y es que Recientemente Se bajó el precio De el juego En digital Para PC A la mitad de precio Ambas ediciones La Legendary Edition Y la Standard Edition También Se bajó a mitad de precio Es decir A 400 pesos Está muy barato El juego Te lo recomiendo muchísimo Y lo que muchos especulan Es que su valor comercial Ya va a ser Cero para siempre Para competir Contra gigantes Como Fortnite O como LOL O así Para que sea de relevancia Y que no cobren Y que cobren De una manera diferente O que puedas comprar Las skins O cosas así Ya saben Como estos juegos Entonces Yo no creo Que pueda pasar Esto muy pronto Si si pasa Sería en un futuro Digamos dos años Pero esto pronto No va a pasar No se preocupen No tengan miedo La última noticia Tiene que ver Con Cuphead Y esto me tiene muy feliz Porque un fan Compartió en Reddit El proceso Que tuvo que hacer Para elaborar Un arcade De Cuphead El no se resignó El no se resignó Nada más A poner su compu Y a jugar así Con el teclado En el arcade No El uso muy chingón Y sincronizó los botones Con todo esto Tienes tu pantalla Y puedes iniciar Un juego de Cuphead Cuando tú quieras En su arcade personalizado Entonces la verdad Le quedó bastante bien Si este wey Se dedicase a hacer arcade Sería millonario Porque le quedó muy bonito La decoró chingón Y le quedó bastante padre Felicidades compa Vamos a pasar A la parte de preguntas De este noticiero Y la pregunta es De Wefere Army O más bien Lo que me dijo fue Buen directo Wefere Juegos Mi parte favorita Es cuando matas al zombie Esto es una broma Porque en mi Segundo stream De Resident Evil 2 Estuvimos todo el stream De dos horas Matando a Birkin Y no pude matarlo Neta tenía Como dos balas Y no lo pude hacer Afortunadamente hoy Que es un día después de eso Ya lo pude matar Neta Calcule como el rango De balas que podía fallar Y nada más podía fallar Dos balas O sea No darle dos balas En el ojo Nada más Y lo pude hacer Entonces ya le gané Así que te callas Y ya le gané Saludos La siguiente Es de Angel Bat Y me dice Hola Como el dios Waffle Nunca te contesta Hola Hola como estás Ya los descubrí Y me mandó Un screenshot De Wefra en el Misterio Yo no sé De qué estás hablando Loco Yo no sé De qué estás hablando Sí brother Así que no me estés molestando Yo no sé Qué es esto De Wefra en el Misterio Suscríbanse si quieren Seguramente es un canal Clickbait de mierda Yo no soy parte De ese plan de mierda Así que ahí tengan Su Wefra en el Misterio Yo no sé nada La siguiente es de Nerygaleas12 Dice ¿Cuál fue tu primera consola? Saludos desde Honduras Mi primera consola de la vida Fue el Playstation 1 Creo que también Ya lo he dicho bastantes veces Fue el Playstation 1 Me lo regaló un amigo de mi papá Era de él el Play Y me lo regaló Porque le caía bien Estaba chiquito No sé Pero me lo regaló Súper buen pedo Y ahí Mi primer juego El primer juego Que jugué en la historia Fue Hércules De Play 1 Me gustaba mucho También por eso Es mi película preferida Y por eso tenemos aquí El Funko de Herc Entonces la neta Me gusta mucho el Play 1 Ahora me acabo de regalar uno Es la verga La siguiente pregunta Es de Ipsch2006 Y dice ¿Crees que Overwatch Sea gratis? Te faltó la A Para mediados De este año Como lo predicen ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es la que dije Ya ahorita en el news Pero yo creo que No va a ser gratis A mediados de este año Para nada Si llega a ser gratis Va a ser como en dos años O quizás hasta un poquito más Pero bueno Estas fueron las preguntas De esta semana Si les gustaron Suscríbanse al canal Mándenme preguntas Suscríbanse al Instagram Tuvimos momos Muy buenos cada día Los quiero un chingo Los amo Bye